Si ve, a todos los tengo asustados, estoy en mi zona, aquí estoy en un gimnasio, aquí pues el deporte vale todo, ¿sabe por qué vale todo? Porque aquí va puñete, patada, codazo, cabezazo, y es un deporte que se ha extendido a nivel mundial, aquí tengo al entrenador, aquí tengo a Don Perro, Don Perro. Bulldog. Ah, Bulldog, ¿por qué te dicen Bulldog? Porque muerdes duro. Muerdo fuerte, muerdo fuerte, muerdo fuerte y pateo duro también. Y tú eres el entrenador, ¿usted es el entrenador? Así es, aquí el Team Bulldog que está ubicado en ordenador 2, Manzana 213, Sevilla 26, 29. ¿Cuántos alumnos tienes? Como 80 alumnos en los tres horarios. Ah, ¿y cómo así te benditas aprender a ser profesor y aprender este arte? Bueno, yo hago artes marciales desde los 6 años, tengo 40 años de edad, llevo haciendo 34 años artes marciales. Y 8 años el MMA o el Miss Marcial Arts. Oye, pero dime tu trayectoria. Bueno, yo soy campeón mundial de kickboxing dos veces, hace 8 días vengo validando mi título mundial en kickboxing. Soy peleador de MMA profesional con un buen récord de peleas. Y aquí sacando y formando nuevos campeones. Oye, pero áltate la camisa para verte los cuadritos. Estoy gordito. No importa, no importa, ñaño. Oye, este man parece penitenciario. ¿Ves? La marca por aquí, marca por acá. Y cara de gil, pero campeón mundial dos veces, hombre. Javier Ñaño, dos veces campeón mundial. ¿Qué más? Ese camarógrafo, lo voy a sorprender, ya vas a ver. Camarógrafo, ven para acá. ¿Sí ves esa posición ahí? ¿Ah? ¿Sí ves? Yo, para que me tengan miedo en la 34 y por teto, yo voy a hacer eso con este. Ven acá. A ver, pongámonos así. ¿Ah? Bueno, ¿y cómo es la movida con las peladas? A ver, enséñame, enséñame uno. A ver. Para que vean. Alto. Póngase todo allá. Ven acá. Sí, sí, sí. Bueno, aquí lo que están haciendo los muchachos es saliendo de un ataque frontal con golpes de puño. Bajan la posición, esquivan los golpes, bajan las piernas, tumban. Vamos, vamos, vamos. Oye, 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 aguántate, Ñaño, ese muchacho me lo van a matar. Campeón mundial, pero yo he escuchado por ahí, no me crean a mí, que ahí te mal le pega a la esposa. ¿Sí o no? A veces, a veces. Sí, ¿no? A veces todo. Aquí es, aquí es feroz. En la esposa es una manso ovejita, en la casa es una manso ovejita. ¿Sí o no, Ñaño? Así es, el campeonato mundial yo lo gano en el ring, en la casa tengo que ser una persona muy disciplinada. A ver, bueno, a mí me han dicho que aquí también, también se puede bajar de peso. Aquí tengo a mi amigo, aquí es mi amigo. ¿Y cómo, hace qué tiempo practicas? Como tres años. ¿Tres años y has bajado algo? Puch, pensaba como 40 libras he bajado. Háblase. Serio. ¿Y has peleado o has ganado alguna batalla? O sea, ¿peleado aquí dentro de la academia? Oficialmente no, todavía no. ¿Y cuál es tu ilusión, tu anhelo? Sacar en alto el nombre siempre del equipo, peleando fuerte. Ay, achévere, Ñaño. Aquí tengo un pelado que parece, ¿ves? Oye, está uno que parece estrella de cine. Ven acá, ¿ves? Este pelado guapote. A ver, este sí tiene los cuadros. Más cuadros que el entrenador. Sáquate la camisa, Ñaño. Sáquate la camisa. Está bonito. ¡Támonos! ¿Ves? A ver, sonríe. ¿Cómo te llaman, Ñaño? Javier Freire. ¿Cuál es tu anhelo? Quedar campeón en nombre de la academia con el profesor Henry Montenegro. Ven acá, profesor. Fíjate que se me está quedando. ¿Qué pasa? Bueno, así es la gente en mi barrio. Aquí la gente no se deja, ¿no? Aquí para nada. Y tú, y tú, agotado. Ahí, levántate. Aprende a pelear para que tu mujer no te pegue. Sale a explotar, vente a entrenar. Da tu número de teléfono, Ñaño, rapidito. 080-7476-89. En mi zona, en mi zona siempre pasa algo. Y yo, a este man, yo le pego. No me entiendo.